En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que María nos invita a cultivar nuestros talentos, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola, el reino de los cielos es como un hombre que al salir de viaje, llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos, y uno solo al tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida el que había recibido cinco talentos fue a negociar con ellos y ganó otros cinco. De la misma manera el que recibió dos, ganó otros dos, pero el que recibió a uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo llegó el señor y arregló cuentas con sus servidores. El que había recibido los cinco talentos se adelantó y le presentó otros cinco. Señor, le dijo, me has confiado cinco talentos, aquí están los otros cinco que he ganado. Está bien, servidor, bueno y fiel, le dijo su señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te entregaré mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, si quieres un hombre exigente, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el señor le respondió. Servidor malo y perezoso. Si sabías que cosecho donde no has sembrado y recojo donde no has esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco. Y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que ya tiene diez, porque al que tiene se le dará y tendrán de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera las tineblas a este servidor inútil, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Recordamos esa hermosa escena donde María en la boda de Caná a otros sirvientes les recomendará que se pongan al servicio de Jesús, que trabajen y que sean diligentes en todo lo que Cristo les pida. Desde esa disposición y animados por María, a la hora de recibir diversas cantidades de talentos, según nuestras propias capacidades, las que Dios a cada uno nos decide a confiar, hemos siempre de trabajar, hemos siempre de cultivar esa laboriosidad que nos haga poner todo nuestro empeño y potencialidades en desplegar aquel talento confiado para que produzca mucho más, cosa que un día nos presentemos ante Dios ofreciendo el fruto de nuestro trabajo. Nos confiaste una familia, nos confiaste el don de la inteligencia, me pusiste al frente de todo un equipo de trabajo, me desempeñé en tal o cual servicio pastoral, me diste esto, Señor. Aquí tienes otro tanto, otro mucho, que con esfuerzo, que con perseverancia, no sin lágrimas ni sudores, he podido cosechar para ti, no para mí. Tú me lo diste estos talentos, a ti te los devuelvo multiplicados. Es la actitud que esta parábola nos propone, es el impulso que María y su maternal consejo, a nosotros servidores de Jesús, nos propone cultivar cada día. No seamos perezosos ni inútiles, sino servidores fieles y trabajadores. Es nuestra decisión, cada uno elige, seguir o no, el consejo de María. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María, les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.